Continúa en el uso de la palabra la diputada Santa Fecina Gisela Scaglia. Gracias, señor Presidente. Hoy estoy acá una vez más para reafirmar mi compromiso con la vida humana. Que quede bien claro, con el aborto no ganamos un derecho a las mujeres. Lo pierden los niños y niñas por nacer, que tienen un derecho constitucional al que les estamos quitando esa posibilidad. No puedo creer que estemos tratando este tema de apuros en diciembre 2020. Un año donde una pandemia mundial arrasó con nuestras vidas y golpeó a toda la sociedad argentina. Un millón de enfermos con coronavirus. Más de 40.000 muertos. Eso no nos puede hacer reflexionar sobre que este no era el momento para poner en discusión un proyecto que ya fue rechazado en el año 2018 en este Congreso. Me duele el aumento de la pobreza. Me duele el desempleo. Me duelen los muertos. Y más aún, me duele que se haya gestionado tan mal esta crisis de salud y de economía en el marco de la pandemia. Me duelen los millones de chicos que se quedaron sin clases presenciales. Con el ASPO, señores diputados, retrocedimos. Retrocedimos en el acceso a la salud y la protección integral de las mujeres. Miles de mujeres no pudieron acceder a los métodos anticonceptivos. No pudieron hacerse sus controles rutinarios ginecológicos. ¿Qué hace el gobierno en el mes más convulsionado de este año tan particular y difícil? Envía a este Congreso un controvertido proyecto de ley de legalización del aborto con el que busca tapar todos los desaciertos y errores, irónicamente, en nombre de la salud pública. Buscan algo que festejar. En una Argentina de desenfleo, de inflación, de crisis económica, de ajuste a los jubilados como el que están llevando ahora adelante en el Senado, el único festejo que se les ocurre es el aborto. Esto es inoportuno, pero también es oportunista. Quieren tapar la crisis en la grieta de verdes y celestes. Acá, señores diputados, hay oportunismo político. Y lo que es más triste, hay nuevamente fracaso del Estado. Fracaso y ausencia del Estado en sus políticas de salud pública. No solo en la batalla contra la pandemia, sino también en la posibilidad de acompañar a todas las mujeres en políticas serias relativas a la salud sexual y reproductiva. Tuvimos que aceptar este año las medidas más extremas en nombre de la pandemia. ¿Pero se quiere realmente cuidar la vida? Porque parece ser que hoy algunas vidas valen, pero otras ya no valen tanto. El Presidente nos dijo que había que cuidar la vida y que la vida estaba primero. Por eso nos tuvo en una cuarentena eterna. Sin embargo, hoy la salida a esa cuarentena eterna es aborto. La vida ya no vale. El aborto polariza la discusión como pocos temas y nos hace reflexionar sobre la vida y la muerte. Nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. La vida humana, señores diputados, es uno de los bienes básicos que como sociedad tenemos que proteger. La vida no se debate, se defiende siempre. Cuestionar el derecho a la vida y contraponer ese derecho a un deseo puramente personal no es volvernos más humanos. Al contrario, es creer que somos descartables, que podemos decidir sobre la vida del otro sin consecuencias. Señor Presidente, basta de doble discurso. Hoy, en este recinto, vamos a votar dos proyectos contradictorios entre sí. En uno entienden la vida a partir de la semana 12 y en el otro le permiten a una mujer interrumpir su embarazo hasta la semana 14. No pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en establecer cuál era el principio de la vida humana. Y voy a ir cerrando para no robarle el tiempo a otros diputados y porque sé que me está mirando. Pero con este proyecto de ley, déjenme decirles que estamos intentando transformar un delito en un derecho. Nadie puede decidir sobre la vida de otro. Y hasta hoy nadie ha podido demostrar que la vida no empieza en la concepción. No podemos desechar lo que nos incomoda. Interrumpir un embarazo es finalizar con la vida de otro ser humano que no va a poder ser. Y me enoja y me entristece, y con esto termino, que haya decidido hacerse este proyecto de ley en nombre de los derechos humanos. No es un derecho humano el acto de decidir sobre la vida de otra persona. Esta es, sin lugar a dudas, una de las traiciones más grandes que este Congreso está votando en nombre de los derechos humanos que dice defender. Por eso hoy, como en el 2018, mi compromiso siempre, pero siempre va a ser a favor de la vida y de las dos vidas. Que no sea ley. Muchas gracias, diputada Escaglia.